Hola chicos, miren pasaba por aquí solo a enseñarles que hermosas están creciendo mis fresas Están bellas, creciendo, miren el arbusto que se está formando Está súper bonito, súper regio, súper saludable, no tiene hongos, está muy bien esta plantilla Así que pasaba a enseñarles este y a enseñarles esta canastita Miren cómo está Son fresas saliendo por los costados, igual por el andar de acá Y miren, así va la canastita Acuérdense que tiene bastante, bastante salida de agua, bastante retrenaje Y miren cómo están súper sanitas las fresas Igual esta pequeña macetita que sembramos Y quería enseñarles cómo iba el proceso de crecimiento de estas fresas Ok, y chicos, si les gustó el video, no se olviden regalarme un like Y si pueden compartirla, compártanla Y los nuevos, no se olviden suscribirse al canal Para que vayan viendo el proceso del crecimiento de las plantas Ok, chao Así que tenga muchas necesidades Gracias Y ya Y ya Y ya